¡Hola a todos! Espero estén súper bien. Antes de iniciar nuestra sesión, tengo algunas recomendaciones. Recuerda mantenerte siempre en casa y sin caso sales que sea solo para cosas necesarias. En caso salgas, recuerda siempre utilizar tu mascarilla. Además, no te olvides lavarte las manos y mantener tu lugar de trabajo lo más limpio posible. El propósito para esta sesión es identificar las actividades que realizan cuatro adolescentes para reducir el estrés. Fueron publicadas en una red social. Ok, how do I feel? ¿Cómo me siento? I feel bored. Me siento aburrido. I feel sad. Me siento triste. I feel stressed. Me siento estresado. I feel happy. Me siento feliz. Ok, now unscramble the words. In this case, we've got four pictures. You have to order and discover the correct feeling. Vas a tener que ordenarlas y descubrir el sentimiento correcto. For example, the first one is bored. What about number two, three, four? Let's continue. How do you feel? My name is Avey. I feel… My name is Benny. I feel… My name is René. I feel… My name is Yvette. I feel… Now complete with the correct feeling. Vas a completar las oraciones con el sentimiento adecuado. La emoción adecuada. Example. My name is Avey. I feel… Happy. Similar with Benny. Similar with René. And similar with Yvette. Ok, class. Now it's the moment to listen and read one post. Rocio Torres. In lockdown, I feel bored. What do I do? David Puma. When I feel bored, I read books, I draw pictures, and I call my friends. Lizbeth Dominguez. When I feel stressed, I eat chocolate. I play the guitar, and I dance marinera. Robert Gonzalez. When I feel stressed, I watch TV. I play chess, and I help my mom. Suzy Guerrero. When I feel bored, I listen to the radio, and I sing. Now it's the moment of our challenge. Nuestro reto de la semana es el siguiente. Match the person with the correct activities. Vas a unir a las personas con las actividades correctas. Mira las imágenes e identifica cuáles son las actividades que realiza cada uno. Esto es de acuerdo al texto que acabamos de escuchar y leer. Una vez que terminas, no te olvides de enviarlo a tu profesor. Espero te haya podido ayudar. Si tienes alguna consulta, no te olvides de dejar algún mensaje y nos vemos. Cuídate. Bye, bye. Bye.